Hoy os voy a enseñar a montar Casa OS, porque me lo habéis pedido. Una especie de cloud personal para poder montar un homelab sin tener conocimientos técnicos. Todo alrededor de Boker y con una experiencia visual muy lograda. Y para ello nos vamos a apoyar en este nuevo mini PC de Chewie, la quinta versión de su Core Box. Una pequeña bestia con la que casi me ha dado por montarme una máquina arcade. Y cuidado con estos tornillos, no dejéis que se cuelen por dentro del equipo, si no os tocará desmontarlo todo y... Garantía anulada. Hasta la fecha no había probado ningún mini PC de Chewie. Y este Core Box es una de sus máquinas más potentes. Con la decimotercera generación de los Intel i5, una gráfica integrada Iris Xe, hasta 32 GB de RAM DDR5, un Tera de almacenamiento M.2 y un puerto Ethernet de 2,5 GB, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, todo gracias a su controlador Intel de última generación. El fabricante también lo anuncia como un equipo con una potencia bestial para jugar a juegos AAA con calidades muy buenas en 1080. Sinceramente, no soy ningún gamer, a excepción del Flight Simulator. Así que no soy la persona más indicada para hacer una review de calidad y rendimiento de videojuegos. Pero por muy potente que sea la GPU Iris Xe integrada, dudo horrores que pueda competir con gráficas dedicadas de NVIDIA. Eso sí, para alguien que no tenga espacio o necesite poder mover esto de una forma sencilla, puede ser una opción. Claro que por otra parte también tiene dos salidas DisplayPort y dos salidas HDMI para conectar hasta cuatro monitores en 4K a 60 Hz. Y ahí dudo que ya sea fácil de mover. Pero vamos a lo que más nos interesa del equipo, y son las specs que tiene a nivel de conectividad. Y aquí el tener 6 USB 3.0, un USB tipo C, aunque no es Thunderbolt, un puerto Ethernet de 2,5 GB, aparte de Wi-Fi 6 y Bluetooth integrados, le da una conectividad absolutamente top para montar nuestro Homelab. Como no podía ser de otra forma, tocaba verlo por dentro. Curiosamente, uno de los lados se abre con tornillos de estrella y la otra con tornillos Torx, porque supongo que utilizar el mismo tipo de tornillería es menos divertido. Os voy a resumir lo principal que he visto para no aburridos. Solo tiene un slot M.2 para almacenamiento. Aparentemente tenía otro en versiones anteriores, pero la reducción de costes llamó a la puerta. Por el otro lado tiene un conector SATA adicional, pero el puerto de alimentación no es estándar, por lo que tocará buscarse la vida para conectar otro disco de 2,5. Y además no tiene sitio donde asegurarlo. Por lo tanto, en teoría sí podemos añadir un segundo disco SSD, pero no es fácil, sencillo ni plug and play. El equipo que estoy probando viene con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Los 16 GB de RAM vienen en un solo slot de BR5, por lo que podemos añadir otros 16 fácilmente. Activar el dual channel que aumentará el rendimiento del equipo, y bueno, con 32 GB va a ser difícil que nos quedemos sin RAM. Solo trae un ventilador, pero se ve que el sistema de refrigeración está bien hecho, hay muchos pipes de cobre y todo parece robusto. En cuanto al ruido, luego hablamos de ello. En principio ya no hay que desmontar nada más, salvo que seáis tan torpes como yo y a la hora de quitar el tornillo del disco M2, se os caiga por dentro del equipo y os toque desmontarlo del todo. Hola chubuy. Garantía anulada. No es un mini PC pequeño, esto es algo a tener en cuenta también. Tiene unas dimensiones de 173 x 158 x 73, pero bueno, nada mejor que compararlo con otros mini PCs que tengo en casa. La verdad es que el equipo se ve robusto y funciona muy bien. Viene con el infame Windows 11 instalado, y aparte de hacerle algún que otro benchmark y probar el emulador MAME, poco más le duró la instalación de Windows. Luego hablamos de consumos y de ruido, pero la verdad es que junto a la posibilidad de montarlo en su soporte BESA detrás de un monitor y que quede súper estético, lo cual no está nada mal, estoy pensando en incluso montárselo a mi mujer como equipo de trabajo. Es muy potente. Momento de decirle adiós a Windows 11 y elegir qué software vamos a montar para nuestro homelag. Aquí, por ejemplo, podríamos instalar Home Assistant OS, que de hecho lo he hecho y más tarde os cuento tema de compatibilidades. Pero también podríamos meterle Proxmos. El problema de Proxmos es que, y la verdad es que con razón, la gente que está empezando me dice que es un sistema difícil de utilizar, que se puede hacer muy cuesta arriba entre las líneas de comando, la diferencia entre máquinas virtuales, LXC, cómo pasar dispositivos USB a una máquina o a un LXC, o hacer pass-through de la gráfica, cómo hacer backups. Es un sistema muy completo, pero que requiere ciertos conocimientos técnicos. Y aquí es donde más de una vez me habéis preguntado si he probado Casa OS, que la verdad es que no lo había probado, que es una especie de alternativa para montar nuestro homelag o nuestro cloud casero de una forma muy sencilla. Y ahí podremos meter nuestra domótica, nuestras fotos, nuestros datos, nuestro streaming de películas o de series, y todo esto sin tener que hacer un máster de Linux, de Docker, de File Systems, ni de nada. ¿Pero qué es Casa OS? Porque sí, realmente se llama Casa OS, no House OS ni nada parecido. Pero en realidad es un proyecto Open Source, chino, con un nombre de proyecto español. ¡Viva la globalización! ¿Y se llama Casa OS? OS, así que es un sistema operativo. Pues no. A día de hoy solo es una capa de interfaz muy completa, muy visual y muy sencilla, que se instala por encima de una distribución de Linux. Pero eso sí, insisto, es muy fácil de instalar. Os diría que es un proyecto que intenta competir contra soluciones como Open Media Vault, por ejemplo, pero más enfocadas en un cloud casero que en un NAS casero y con una estética visual mucho más trabajada. La instalación se hace en dos pasos. Lo primero que vamos a hacer es instalar una distribución Linux en el mini PC. La recomendación del equipo es instalar Debian 12, que me parece un acierto. Es una distribución que va a funcionar en casi cualquier equipo, desde raspberries hasta ordenadores bastante antiguos. Para ello simplemente nos descargamos la ISO desde la web de Debian, la grabamos en un stick USB con balena etcher o algo similar, lo conectamos al mini PC y hacemos la instalación de Debian. Y mientras instala, te agradeceré mucho si le das un like al vídeo y si eres nuevo por aquí, que te suscribas al canal y le ves a la campanita para que podamos seguir creciendo. Dependiendo de vuestro nivel técnico, podéis decidir instalar Debian sin interfaz gráfica dado que no la necesitaremos para casa OS. Pero si os da yuyu, simplemente instalad el entorno gráfico sin problemas. Quizás en vez de GNOME que consume más recursos, elegid un entorno como XFCE Super Lite con el uso de memoria y que para este caso es más que suficiente. Cuando termine la instalación y se reinicie, ya solo nos queda instalar casa OS. Y hacerlo es cuestión de copiar la línea que veis en la web del proyecto, abrir un terminal, pegar y darle al Enter. Es cuestión de un par de minutos, se instala y ya estamos listos para empezar a jugar. Todo el entorno de casa OS se gestiona desde el navegador, por lo que entraremos en la IP que tenga nuestro mini PC, crearemos nuestra cuenta local y encontraremos una interfaz gráfica que personalmente me encanta. Es muy estética, ¿no lo creéis? Esta interfaz es una especie de dashboard a través de la cual podemos abrir una especie de explorador de ficheros y sobre todo un gestor de paquetes. Esa es la magia, por debajo todos son contenedores Docker. En realidad el sistema no hace nada mágico, es como una especie de portainer o un gestor de Docker para usuarios no técnicos. Abrimos el gestor de paquetes, seleccionamos lo que queramos instalar y se instala. Fácil y para todos los públicos. Pero no se queda ahí, porque también podemos instalar cualquier contenedor Docker que queramos, como haríamos a mano, o añadir incluso otros repos más actualizados. Algo que sí he visto es que del listado original no siempre están las últimas versiones. Por ejemplo, en el caso de Home Assistant, si instalamos el paquete que viene, se instala la versión de junio, así que parece más lógico que instalemos la última versión. Todo esto de forma gráfica. A partir de aquí podéis construir vuestro Homelab con lo que sea más cómodo para vosotros. Podéis montar un servidor de streaming complex, Envy o Yerifin. Domótica si queréis, lo cual tiene mucho sentido. Sistemas de backup, súper sencillos. Sistemas como PyHole u otros bloqueadores de publicidad. Bases de datos, Grafana, Influx. Servidores web, sistemas alternativos como Fotoprism, que es una especie de Google Fotos local. Nuestro propio Dropbox local. Todo lo que queráis. Y así con decenas de opciones listas para instalar en un solo clic. En realidad no tiene mucho más. Por mucho que se llame casa OS, no es un sistema operativo. Es solo una interfaz bonita para ayudar a gente menos técnica a poder montar su Homelab y aprender poco a poco. No han inventado la rueda. Lo que han hecho es una rueda muy bonita. He querido probar instalar Home Assistant OS en este mini PC Chuwi, dado que puede ser una muy buena alternativa de mini PC potente. Tengo otros vídeos en el canal donde os explico cómo instalarlo en detalle. Os los dejo en la descripción, así que aquí voy rápido. Os lo resumo diciendo que todo funciona bien. Incluso el módulo Bluetooth, porque sé que hay algunos módulos de Chuwi que deben utilizar otros controladores y el Bluetooth no funciona correctamente. Por lo tanto, tenemos conectividad cableada, Wi-Fi y Bluetooth dentro de un funcionamiento perfecto en Home Assistant OS. Así que si lo queréis como solución en exclusiva para montar vuestra domótica, ya tenéis otra opción más. En cuanto al consumo de este Chuwi Core Box de quinta generación, tiene la ventaja de utilizar un procesador que, aun siendo potente, cuando no está bajo carga, tiene un consumo bastante reducido. A pesar de tener un TDP de 65W y de que el propio mini PC venga con una fuente de 120, sin mucha carga se mantiene entre 10 y 20W sin problemas. Y lo bueno es que cuando le pidamos mucha carga, también va a responder. Eso sí, ahí he llegado a haber consumos de hasta 80W. Es una de esas cosas a tener en cuenta cuando lo vamos a hacer funcionar 24-7. Por supuesto, tiene mucha más potencia que otras alternativas como los Alderley K&E 100 y nos va a dar mucha más capacidad, pero también va a consumir, como mínimo, el doble. Cuando el ventilador no va muy rápido, apenas hace ruido, no lo notaréis. Pero ojo, cuando le metemos caña y necesita refrigerar, la historia cambia. Directamente os lo he grabado en vídeo. Y como veis, sube tranquilamente 10-15 y hasta 20 Bb cuando el ventilador sopla bien. Para lo bueno y para lo malo, esto es lo que tiene meter procesadores relativamente potentes en carcasas tan pequeñas. El ventilador y la refrigeración tienen que hacer su trabajo, aunque en este caso esté muy bien diseñado. Ahora os leo en los comentarios. ¿Habéis probado Casa OS? ¿Le habéis sentido para usuarios menos técnicos? Y por otra parte, ¿habéis probado ya algún mini PCB Chubui? Gracias a mis Patreons y a los miembros del canal. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejarle un like y como siempre, te dejo un par de vídeos para que sigas conmigo un ratito más. Cuidaros, sed buenos, chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!